Buenos días, acabo de levantarme Me levanté primero que todo el mundo Son las 9 y 43 de la mañana Como pueden ver en mi cara Estoy hinchada No sé qué me pasa en la cara Está destruida Llevo como dos días así Pero bueno, voy a adelantar el desayuno Porque seguramente los niños se van a adelantar ya mismo Ya por lo menos me bañé Y pues sí Nos vemos en el día hasta ahorita No les había enseñado Pero anoche no grabé tampoco Porque ya había cerrado el vlog Pero hice panecillos Y quedaron deliciosos Así que ya saben que van a ser parte del desayuno Mi segundo flancoso Este es para vender Ahora sí oficialmente estoy en la guagua Estoy esperando que el Nene Mayor se monte Y voy a salir Para Kmart Hay especiales Y aparte de que hay especiales Hasta el leaway está Que puedes hacer un leaway Y no tienes que pagar nada para el depósito Y eso está más que bien Y no necesariamente O sea, no sé si voy a hacer un leaway Pero sí voy a ir a ficar algo que necesito Así que Se van conmigo, obviamente Cuando alguien te saluda Y tú no sabes quién rayo es Y tú no sabes quién rayo es Pues se me acaba de pasar No sé quién rayo es Alguien me saluda No sé quién es Buscarme una Imposible venir aquí Y no verla Mira que Yo quiero esta Yo quiero esta Yo quiero esta Mira que los lentes venden Pero no hay mucha variedad Estoy pensando si llevármelo o no Porque ya había comprado Yo les había enseñado Otra Un juego que compré Nuevo No lleva ni dos meses en casa Ay, pero es que está hoy en especial La necesito Y Sola vale Porque vale Casi casi todo esto No sé Voy a pensarlo Si no lo dejo Miren que lindo un baño este En el área de las mangas Hay una especie De plástico Pero una peste No es así Acuerdo si te sacaron los ojos Mi hijo me ha dejado por su abuela No puedo ver la situación Nada, estoy en K-Mar Y pues me encontré con mi mamá Me encontré con mi mamá Y pues si estoy con ella Se abandona Se abandona Prefiero a su abuela Estoy en shock Mi corazón a punto de romperte Mis amores Ahora estoy haciendo Ya sé que la carne así cruda Le da asco Hay gente que le da asco Pero voy a robar esto Para hacerlo como que al agua Con cebollita No sé Y pues si Estoy pidiéndome Un poquito de agua con limón Y quería preguntarles Ok, quería básicamente preguntarles Mi canal Es de recetas Y vlogs Y Si lo que se me ocurra Pero quería como quiera Como que Consultarles algo No sé si Yo sé que están viendo los videos Porque obviamente pues Yo lo sé Por el canal Información del canal Sé que lo están viendo Pero les pregunto O sea Realmente Le gustan Que Le gusta Le gusta a ustedes Que haga los vlogs Así diarios O sea No les gusta Prefieren otras cosas Siempre déjenme saber En los comentarios Me gusta escuchar Sus sugerencias Así sean pues Negativas Pero No está Lo que No es lo que Dices Como lo dice So Déjame saber Y pues si Voy a cocinar Porque No tengo hambre Pero ya mismo Va a ser mucha hambre Aquí en Berkín Comprando sundae Estos ojos de medianoche Estos papados ¿De qué les gusta el sundae? A mí Mi preferido de Berkín Y McDonald's Es fresa con maní O sea Me encanta Me encanta Esta combinación Como que queda Deliciosa Deliciosa Estos 87 Luego Este es de caramelo Con maní Este es de mi esposo Y los demás Son de chocolate Regular así Sin maní Sin nada Esperando que lleguen los nenes O sea Ya llegaron Porque a mí Ahora me llamo Pero no hay que abrir Obviamente Y no se me puse las llaves Como siempre Como siempre Acabo de llegar Ahora De casa de mi papá Y de Berkín Voy a recibir los nenes Que ya llegaron No hay que abrir No hay que abrir No hay que abrir No hay que abrir Si te es